John Perlaza, Lina Licona, Anthony Zambrano y Evelis Aguilar, los cuatro corredores de Colombia. Actuales campeones sudamericanos, escuchábamos desde la transmisión. Van por el carril de adentro, en la salida, por lo menos. Una prueba que se estrenó en los pasados Juegos Olímpicos y, por supuesto, la consagración o aquella consecución de la medalla de plata. Ahí está el testigo, es como... El bastón. El bastón. Pero el nombre es testigo. Testigo, sí. Jueco, pesa muy poco. Se entrega en una zona delimitada inclusive. Ahí está la salida. Estamos en el camino. El equipo dominicano va por el carril 7. Ahí pueden ver a Suárez. Son cuatro vueltas. Cada atleta da una vuelta a la pista. Ahí vamos bien. Evidentemente salen de esa forma para que todos los atletas puedan recorrer los mismos metros, la misma distancia. O sea, es una ventaja buena el brasileño. Sí, porque pudiera pensar cualquiera que está... La posición tiene ventaja alguno u otro, ¿no? No necesariamente es así. Ahí está el pase. Y buena la entrega. Retrasado el chileno. El equipo dominicano, qué bien, qué bien. Miren ahí cómo metió los turbinas. Y va en la segunda posición. El conjunto dominicano por dentro. Y entonces ahora ya buscan la parte más cercana de la pista para hacer la entrega. Anabel. Ahí está Anabel Medina, que está delante ahora. Anabel Medina. Y entonces tú tienes que empezar a ver dónde está tu compañero para la entrega. Claro. Y después de los 200 metros ya pueden ir a un solo carril. O sea, ya no necesariamente tienen que completar por el carril donde partieron. Pasó la cubana a la primera posición. Ahora para la entrega, sí. Y ahí está Anabel entregándole a Robert King. Y ahí está la salida. Ese momento es crítico en la carrera. Porque reciben con la mano izquierda. Y luego para comodidad y el mejor braseo. Tiene que ir a su mano. Va adelante Brasil ahí. Viene muy bien Robert King por el carril 2. Ocupó ahora la segunda posición. Deja a Cuba en el puesto 3. Brasil sigue adelante. Atención. En estos momentos. Y va a venir el pase entonces a Marileide. Marileide, atención dominicana. Ahí está buscando Robert King el lugar perfecto para entregarle a Marileide. Y está bien pegado del corredor brasileño. La cadencia del movimiento de los pasos también. Y ahí está la entrega. Recibe a Marileide. Con todo, vamos. Y vienen los 400 metros críticos de esta carrera. Pero vóngame la carrera. ¿Qué pasó ahí? Se me quedaron con la entrega. Y ahí está Marileide. Sacando ventaja, señores. Y yo creo que esto va a ser el primer oro para la República Dominicana en atletismo. Porque a Marileide... Sobradísima la cadencia del movimiento. Braseo y piernas. No le van a pasar. Realmente va dominando la prueba. Ahí está la toma con todos los atletas. Vean la ventaja. Vamos. Marileide. Espectacular. La finalización en los últimos 100 metros. La campeona mundial. Marileide y Paulino. Y ustedes escuchan los aplausos aquí. Y ahí está. Oro. 30-14. Oro para Dominicana. 30-16. 30-16. No. 3-16. 3-16. Perdón. 3-16. Oro para la República Dominicana. Ahí está la reacción de Marileide. Y le entregaron pegado. Y terminó la carrera con unos 30 o 40 metros de ventaja. Ha sido una presentación soberbia. Espectacular. ¿Qué tiene el eje ahí? ¿Cómo 40 metros? Audio directo. Eso es la pista. Eso es la pista. Qué tremendo trabajo de Marileide y Paulino, señores. Para conseguir este oro en el cierre de la competencia de atletismo de esta noche. El primer oro para la República Dominicana en el atletismo. ¿Cómo se esperaba? Vio una tremenda carrera Anabel Medina. Anabel dio espacio. Y Robert King entonces también mantuvo la pelea para la entrega a Marileide. Y ahí están los muchachos celebrando. El tema de lo que hablábamos de la estrategia de en qué puesto, en qué lugar salían a dar los 100 metros. Y creo que fue extraordinariamente decidido, o bien decidido, o bien pensado. Entendiendo el nivel que tiene Marileide, sin duda, soberbia.